Con el objetivo de garantizar la inmunización contra la gripe antes del invierno a la población más vulnerable, a partir de este miércoles 15 de abril estarán disponibles las dosis antigripales para adultos en todos los establecimientos de salud de capital y central en una primera etapa. Posteriormente las dosis serán distribuidas en todos los servicios del interior del país. El propósito de la vacunación es prevenir complicaciones y muertes debidas a la influencia estacional que se presentan generalmente en épocas de frío. En marzo pasado llegaron las vacunas para menores de 6 a 23 meses y ahora ya están disponibles para los adultos mayores de 60 años, embarazadas que sobrepasen el cuarto mes de embarazo, trabajadores de la salud que atienen las consultas, enfermos crónicos, enfermos respiratorios, renales, cardiovasculares, los diabéticos y los inmunodeprimidos.